¡Suscríbete al canal! Un cuerpo de ventaja, lo sigue el 5, Bravo Rival, a medio cuerpo el 8, Happy Ending, a un cuerpo y medio el 2, El Curato, al pescuezo el 7, Mighty Boy, a la cabeza adentro el 1, Little Lick, el 3, Gold Baby, un cuerpo y cuarto, lo sigue el número 5, Bravo Rival, a un cuerpo y cuarto por fuera el 8, Happy Ending, a dos cuerpos y medio el 2, El Curato, a medio cuerpo el 7, Mighty Boy, a un cuerpo cierra la marcha el 1, Little Lick, cae en los últimos 700 metros, el 3, Gold Baby, tres cuartos cuerpos, lo sigue el 5, Bravo Rival, a tres cuartos cuerpos, Happy Ending, a dos cuerpos corre El Curato, a la cabeza Mighty Boy, los de la séptima, ya están en la recta final, 450 para el disco, el 3, Gold Baby, medio cuerpo de ventaja, lo sigue por fuera el 8, Happy Ending, tercero abierto, viene con el Little Lick, por fuera corre el 7, Mighty Boy, en el medio el Curato, adentro corre el número 5, Bravo Rival, 220 para el disco el 8, Happy Ending, un cuerpo, en su busca corre el 1, Little Lick, tercero por fuera, Mighty Boy, en los últimos 70 metros, siempre Happy Ending, medio cuerpo de ventaja, lo sigue el Little Lick, cae en los últimos 20 metros, el 8, Happy Ending, gana la séptima, y cruzaron el disco. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!